Casi sin darnos cuenta, el Honda City llegó a su quinta generación, un line-up que se reforzó el año pasado, en marzo más precisamente, cuando llegó el sedán. Este modelo tiene la responsabilidad de reemplazar nada menos que al descontinuado Fit. Apunta a un público de menor rango etario y su posicionamiento lo ubica en el segmento B, aunque considerando sus casi o sus más de 4,3 metros de largo, es probable que suba un escalón acercándolo al segmento C. Soy Leo Pacheco y en los siguientes minutos vamos a revisar todos los detalles estéticos, técnicos, dinámicos y tecnológicos de este City Hatchback, ejemplar que nos llega desde Brasil y que de cierto modo se aleja de todas las raíces deportivas de la marca japonesa para insertarse en un segmento mucho más funcional y polivalente. Pero antes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y recuerden que todos los sábados tenemos un nuevo estreno. Hay que reconocerlo, no estamos en presencia del Hatchback más espectacular que nos haya dado la familia Honda, pero sí frente a una propuesta sumamente funcional y que se adecua a diferentes necesidades. En el frontal apreciamos unos grandes componentes, partiendo por esa barra metálica ubicada horizontalmente y que sostiene al escudo de la marca. El parachoques es prominente y tanto los vanos donde se alojan los neblineros y la toma de aire que surge en el sector del zócalo presentan un tamaño considerable. Los faros de LED no se quedan atrás en cuanto a dimensiones, pero curiosamente la mascarilla es pequeña. Es por lo anterior que el City Hatchback se muestra un poco trompudo, es decir, que la prueba se ve más recargada en relación al resto del cuerpo. Por los flancos se ofrecen espejos abatibles automáticamente, puertas de un tamaño correcto y generosas en su ángulo de apertura. La línea del techo se mantiene recta y el efecto de caída lo brinda el pilar C, y no deja de ser extraño que los pasos de ruedas se vean vacíos a pesar de tener unas llantas 16 pulgadas en su interior. En la saga el portalón se apodera de prácticamente todo el espacio disponible, incluyéndose en dicho componente una luneta de gran superficie, unas vistosas luces de posición y un parachoques muy bien conectado con el resto de la carrocería. En lo alto del techo se incluyó una antena tipo aleta de tiburón y una visera que sirve para proteger la luneta del excesivo reflejo del sol. Por supuesto que esta unidad hatchback tiene diferencias numéricas con respecto a la variante sedán. Se presenta con una longitud de 4.341 milímetros, un ancho de 1.748 milímetros, 1.498 milímetros de alto y con una distancia entre ejes de 2,6 metros, es decir, es 208 milímetros más corta que la unidad de tres volúmenes. En el compartimiento de carga admite desde 289 litros, pero ese volumen puede triplicarse cuando batimos los respaldos traseros. Dichos asientos, denominados Magic Seats, se repliegan de manera asimétrica y nos ofrecen la ventaja de poder generar un piso plano para facilitarnos la tarea de transportar objetos voluminosos. Debajo de una carpeta se esconde un neumático de repuesto de tipo temporal, sin la llanta deportiva, por supuesto. En el interior del City Hatchback tenemos mucho espacio. Acá en las plazas delanteras todo es muy fácil, no muy sencillo, no hay muchos comandos llenos de botones, no, nada, es todo muy sencillo. Está pensado para la ergonomía y la funcionalidad, además que los asientos tienen buenos bordes laterales, este tapiz de similcuero también es bastante confortable. En general es un habitáculo, un puesto de manejo más precisamente muy cómodo. El recorrido lo partimos por el tablero, los materiales son más bien discretos, las conexiones por ahí, algunos hierros, algunas equivocaciones, creo que falta un poco más de precisión en algunos ensambles finos, pero en general la presentación está bien. Tenemos tres materiales distintos, por ahí unos polímeros rugosos, otros lisos, también black piano y unos pespuntes por ahí que le dan un poco de elegancia y que concuerdan con los asientos. El volante, esfera completa, doble regulación, altura, profundidad, mandos, por supuesto, en los montantes y los parantes laterales, también los botones un poco salientes, de repente molestan un poquito, sobre todo los de la izquierda, pero nada que no se pueda, digamos, resolver mediante la costumbre del uso. Las paddle chips pequeñitas, tampoco estorban muy bien, los telecomandos fáciles de acceder, detrás tenemos una especie de tecla que nos sirve para subir o bajar la intensidad del clúster, que a todo esto es un componente que es híbrido, tiene mitad digital, mitad analógico, que podemos cambiar un poco las vistas en la parte digital que es el lado izquierdo. Botón de encendido también, bien oculto ahí, está en una buena posición, tenemos difusores de aire verticales, pantalla de 8 pulgadas, táctil, por supuesto, y con mando físico en el costado izquierdo, para poder acceder al menú. El bloque de climatización, muy fácil de operar, grandes perillas y botones. En la parte baja, también tenemos ahí unos portaobjetos, al lado de unos conectores, que ya los voy a detallar en la parte de conectividad, donde corresponde. Tenemos portaobjetos por ahí, algunos muy pequeñitos, para poner lápices, para poner monedas, qué sé yo, el teléfono, los posavasos típicos. La consola de la palanca de cambio, de la selectora de cambio, en realidad, esta caja CVT, un pomo anatómico, bien, está bien realizada, tiene black piano, muy elegante, tenemos el botón Econ, y está, la verdad, es muy sencillo, todo es muy claro, no hay grandes, digamos, no tiene grandes pretensiones de diseño, este ejemplar, lo cual me parece muy bien. Tenemos el freno de mano mecánico, y en realidad, todo lo demás, muy sencillo, recordemos que este es un auto que privilegia la funcionalidad, es un auto también, con un cierto toque juvenil, no deportivo, juvenil, que acá concuerda con, algunos detallitos, algunas decoraciones, que tenemos en los asientos, en blanco y todo eso, pero lo demás, está muy correcto. en la banca trasera, el espacio no sobra ni falta, lo que significa, que se juzgó al límite, considerando el espacio disponible, en ese sector de la cabina, pueden acomodarse, tres adultos, el espacio lo permite, desde un margen normal, de comodidad, para lo cual, dispone de tres cinturones, e igual número de apoyacabezas, en el sector de la banqueta, no se ofrecen puertos USB, ni tomas de 12 volt, un grave error, considerando que en estos tiempos, los teléfonos están, en todas las manos, por lo tanto, no se puede dejar pasar, una omisión de este tipo. Bueno, siguiendo con la tónica actual, del mercado, la conectividad, por supuesto, un punto, de suma importancia, sobre todo en este ejemplar, que busca, un público más joven. Tenemos una pantalla, de 8 pulgadas, que la describimos, en otra parte de la prueba, tenemos acá, una plataforma, de conexión muy sencilla, puede ser mediante bluetooth, o mediante el cable, para lo cual, por supuesto, disponemos de, los correspondientes puertos USB. ¿Qué es lo que sucede? Que es muy sencillo, de conectar, yo por lo menos, utilicé el cable, inmediatamente, mi teléfono, se ligó a la pantalla, y además, es compatible, con Apple CarPlay, y Android Auto. Esta misma pantalla, sirve de cámara, de retroceso, tenemos una nitidez, no tan buena, no es de las mejores, pero si tenemos, tres vistas, tres acercamientos, en el sector trasero, lo cual, nos ayuda mucho, en el mañuelo, al estacionamiento, pero insisto, creo que la nitidez, podría ser un poco mejor, considerando las tecnologías, que hay disponibles. En términos de puertos, y todo esto, ya comenté, que tenemos un puerto, un puerto de carga, y otro de acceso, de datos, y también, una toma de 12 volt, con una tapa, una presentación muy correcta, y eso es, en términos generales, lo que nos ofrece, la verdad, que es un sistema muy amigable, con cualquier tipo de usuario. Para endulzar la receta, el fabricante optó, por ofrecer, una sola versión, con el más alto, equipamiento posible, en todos los ámbitos. En seguridad, un punto de suma relevancia, por supuesto, se ofrece, en los siguientes ítems, frenos ABS, asistencia de partida en pendiente, control de estabilidad, frenado de emergencia, control de velocidad crucero, seis airbags, anclajes Isofig, sensores y cámaras de retroceso, y monitor de presión de neumáticos, entre otros. Esta unidad, cuenta con un motor gasolinero, de 1,5 litros, que produce, 122 caballos, y 145 Nm de torque, bloque que está unido, a una transmisión CVT, la que se puede operar, mediante una spaddle chip, para así obtener, algo más de interacción, también incluye, modo sport. Según los datos, proporcionados por el 3CB, este ejemplar, ofrece un rendimiento urbano, de 13,8 km por litro, 20,8 km por litro, en carretera, y un mixto, de 17,5 km por litro. La suspensión, es independiente, de McPherson, adelante, y de viga de torsión atrás, en tanto que los frenos, se presentan, con discos delanteros, de 262 milímetros, y tambores traseros, componente este último, que no condiciona, su buen desempeño. Bueno, hace un tiempo, conocimos el, City Sedan, que fue la punta de lanza, de este modelo, y ahora estamos, conduciendo ya, el hatchback, que se demoró, poco más de un año, en ingresar, después de esta, de esta variante, de tres volúmenes, viene con, con la renovación, del Sedan, se presentó este, ejemplar, que, en estricto rigor, ocupa el lugar, que dejó hace, bastante tiempo ya, hace, desde 2017, por ahí, el Fit, que fue una de las opciones, juveniles de Honda, juveniles dentro de un rango, bastante, normal y tranquilo, digamos, porque si, Honda tiene modelos, juveniles deportivos, igual ha bajado, un poco esa oferta, en este minuto, en la marca japonesa, pero claro, Fit era la opción, juvenil, para captar, un público, de menor rango etario, y ese lugar, lo dejó, se lo dejó, a este City, Hatchback, está equipado, con un motor, 1,5 litros, atmosférico, o sea, aspiración natural, motor, que Honda, por lo menos, señala, que tiene, muchos ajustes, muchas recalibraciones, con respecto al Sedan, acá tenemos, 122 caballos, 145 Nm de torque, son cifras, muy discretas, a decir verdad, son muy discretas, y, también tenemos, una caja CVT, en la única versión, que está disponible, que es el nivel XL, y, esta caja CVT, ofrece la posibilidad, de poder utilizarla, en modo Sport, que sentimos, como se contrae, un poco más la reacción, y tiene Paddle Shift, también, en este minuto, yo voy conduciendo, en el modo Eco, que es una de las, características de la marca, recordemos que Honda, siempre ha apostado, por la ecología, y en prácticamente, todos sus modelos, tiene, esa opción, de conducir, con la hojita verde, no con la opción, Econ, que es, es más eficiente, y ahí podemos lograr, el mejor consumo, rendimiento promedio, que es de 17,5 km, por litro, en carretera, tenemos más de 20, la verdad, que ahí obtenemos, esos indicadores, que son, mucho mejores, en el modo Econ, y digo Econ, porque así se llama, con N, no Eco, Econ, es curioso, pero así es, y tiene una hojita, que se señala, en el tablero, la vemos, una hojita verde, y aquí, al lado de la, selectora de transmisión, tenemos esa opción, a ver, ya, veamos, el tema dinámico, lo primero, que, que noté, cuando fui a retirar, la unidad de prueba, es, que la insonorización, es un poco débil, tenemos mucha filtración, de sonido, de la mecánica, funcionando, del rodado, también, e incluso, tengo algunos, puntos, donde ingresa el viento, estamos en invierno, hace mucho frío, entonces, a esta velocidad de autopista, empiezo a notar, que aquí, en los paneles de las puertas, se filtra el viento, el, un poco de aire helado, se nota el tiro, porque voy climatizado, llevo 24 grados en la cabina, hace mucho frío, entonces, se nota inmediatamente, esa penetración, de aire helado, bueno, lo cual, me indica que, hay un tema, con las terminaciones, una materia pendiente, ahí, en eso, en todo lo que es, insonorización, y ciertos remates finos, en donde creo que, hay trabajo por hacer aún, esta unidad, viene de Brasil, no voy a, culpar el origen, no, porque hay ejemplares, brasileños, que son de muy alto nivel, pero si, yo creo que en este caso, como que le falta, un poco de, de trabajo fino, ahí, por ejemplo, sentimos el motor, bueno, y esta caja CVT, también es un poquito, chillona, con respecto a las reacciones, el motor, para este ejemplar, anda bien, digamos, se presta bien, este tres motriz, para mover este peso, no es un auto tan pesado, tiene cierta agilidad, de hecho, ya cuando hemos pasado, acercándonos, a las 3.000 revoluciones, ahí empieza la parte, más entretenida, de este manejo, el motor, ahí empieza a reaccionar mejor, tiene buen empuje, le cuesta un poco, en lo que es elasticidad, el reprise, no es su punto fuerte, las aceleraciones, desde abajo, sí, e insisto, cuando ya estamos, en un rango medio, 3.000 revoluciones, que es bastante alto, o que es alto, en realidad, no bastante, pero sí, un rango alto, que lo vamos a notar, en el empuje, y lo vamos a notar, también en el oído, porque, insisto, se filtran los sonidos, y ahí, en ese minuto, en ese rango de revoluciones, viene, el despegue, ahí lo notamos, despega inmediatamente, se acelera, muy bien, ¿qué más les puedo comentar? La dirección, bueno, muy eléctrica, sumamente eléctrica, o sea, tiene un tacto, un poco artificial, no digo que es un mal tacto, sino que artificial, nomás hay que entender, las reacciones de la caja, perdón, de la caja de la dirección, también, el tren delantero, es un poco sueltito, se siente como que, como que, oscila un poco, cuando uno hace maniobras de evasión, repentina o brusca, se nota ese, ese bamboleo lateral, y, y la suspensión es suave, muy suave, una suspensión para ciudad, confortable, para, para un uso familiar, no es una suspensión deportiva, en lo absoluto, entonces, obviamente, que tiene un recorrido, un poco más elástico, más largo, entonces, hace que bambolee un poco, pero estoy hablando de situaciones muy especiales, cuando necesitamos evadir, o hacemos una frenada de emergencia, sentimos como se comprime la suspensión, eso es, es, en realidad, el, es la característica que más la define, es que es una suspensión que tiene esas oscilaciones, tampoco esperaba una suspensión más rígida, ni más deportiva, aquí, recordemos que el City, sedán, y este hatchback, son ejemplares que están creados, con fines más funcionales, familiares, que, que otro tipo de cosas, aquí la deportividad queda totalmente helado, los frenos, tenemos discos delanteros, tambores traseros, la verdad, es que no critico para nada, la presencia de esos tambores, tienen muy buen desempeño en el frenado, en lo absoluto, digamos, voy a criticar, la mordiente, la reacción, la capacidad para deshacerse del calor, no, nada, la verdad, es que son unos frenos muy eficientes, no tengo ninguna crítica al respecto, ¿qué más le puedo comentar en términos generales? bueno, lo del ruido, que ya se los dije, la dirección, que dentro de un grado normal, tiene un feedback muy aceptable, para hacer eléctrica, los frenos, muy buenos, la transmisión, acompaña bien este motor, no es un motor potente, entonces, esta transmisión CVT, se presta bien para esto, seguramente con una caja mecánica, podríamos sacarle más trote, pero la verdad, es que considerando el uso urbano, y familiar, que tiene este ejemplar, esta caja CVT anda bien, porque, ¿qué es lo que hace? Aumenta la eficiencia, y eso es lo que estamos buscando, estamos viviendo un tiempo de, un precio de combustible bastante alto, entonces, necesitamos eficiencia, y aquí sí la tenemos, tirón de orejas para algunas cosas, como dije, las terminaciones, filtraciones por ahí, de sonido, de turbulencia, todo lo demás me parece bien, visibilidad perfecta, una gran luneta trasera, grandes espejos, la verdad es que, ningún problema en eso, muy cómodo el puesto de manejo, acá hay un par de segundos, ya estaba acomodado perfectamente, así que, nada que criticar, un auto para la familia, también para un público más joven, también compañía de amigos, qué sé yo, para vivir un poco, la libertad de movimiento, que permite un automóvil, así que, está, muy bien en ese sentido, y Honda, yo creo que aquí, lo que está haciendo, va a apostar por eso, va a apostar por un producto funcional, dejando de lado, otras cosas, que sabemos que en esta marca, eran conocidas, la deportividad, y todo ese espíritu, la Fórmula 1, acá, solo funcionalidad, eficiencia, y, un ejemplar, un automóvil, un hatchback, para un uso, muy, aterrizado, muy normal, muy urbano, me parece un producto correcto, dentro, de las intenciones, que tiene, y de la naturaleza, que la, que la marca, el ADN, que la marca, le quiso imprimir, en ese sentido, creo que hicieron el trabajo correcto, no, no se escaparon, hacia otros segmentos, hacia otros lugares, están muy bien, en ese sentido, para completar, un poco más, la información, con respecto a esta caja, CBT, ya les dije, que tenía un modo, Sport, que con la misma palanca, con la misma selectora, lo podemos, activar, aquí se comprime, claro, pero también suena más, esa es la diferencia, si, se nota que hay un poco más de punch, pero también el sonido aumenta, ahora, con respecto al tema, de las paddle chip, que en este caso, a mí me parece, que está un poco de más, para ser sincero, en este tipo de auto, tenemos una caja, CBT, con sensación, de siete marchas, pero, estuve haciendo el ejercicio, y de las cinco, a las seis, y a las siete, es como muy poca la diferencia, claro, obviamente, es una sensación, de escalones, no es que tengamos, realmente, un poder de retaque, de rebaje, no, no, sabemos que las CBT, funcionan de otra manera, y claro, y aquí, esto queda de manifiesto, porque, podemos ir jugando, con la espada del chip, y sentimos, o al menos, en el tablero, vemos el cambio de número, pero, claro, no tenemos, una reacción, tan evidente, o tan notoria, para los que tienen, más experiencia manejando, se van a dar cuenta, que no, con el modo S, sí, cambia, claro que cambia, pero, tampoco es que sea, una transformación absoluta, además de, decir, personal, así que, eso quería complementar, esa información, y claro, y con respecto, a cómo se usa este auto, a mí me parece, que en directa, perfectamente, con el modo, economy, o Econ, activado, y así se obtiene, lo mejor de este, ejemplar, que nos llega, desde Brasil, de la mano, de Honda Motors, Bueno, hay dos datos, que son determinantes, al momento de analizar, este producto de Honda, primero, el que ya citamos, que es el origen, que cambió a Brasil, y lo segundo, es, el papel que asume, dentro del catálogo, de la marca, que es reemplazar, al fit, que recordemos, dejó, una gran huella, un gran recuerdo, en nuestro mercado automotor, sobre todo, en el público joven, lamentablemente, este modelo, no la tiene fácil, por precio, porque cuesta, 19 millones, 990 mil pesos, un valor, que está vigente, al momento de grabar, esta prueba, y con bonos aplicados, la verdad, es que es un valor alto, considerando, el posicionamiento, el segmento, en el que está, pero bueno, en la tónica, de nuestro mercado automotor, en los últimos tiempos, compite directamente, y yo diría, que es el rival, más, firme que tiene, el Kia Rio 5, de ahí, podemos desglosar, hacia los, hashbacks del segmento B, por ahí, tenemos al Baleno, al Piro, al Mazda 2, al Chevro Leonis, pero la verdad, es que este, tiene un tamaño, que como ya lo señalé, que se va, un poquitito más, hacia un segmento B más, incluso hacia un C, entonces, con los hashbacks, del segmento B, obviamente tal, no compite, tan directamente, pero sí, con el Kia Rio 5, que insisto, que yo creo, que es uno de los rivales más cerrios, y así llegamos al final, de esta prueba de manejo, síguenos en nuestras redes sociales, y déjanos todos tus comentarios, que con gusto lo responderemos, muy pronto, estaremos de regreso, aquí en Chile Autos, el portal, número uno de vehículos. ¡Gracias!